El show de Mijail Mulcahy El show de Mijail Mulcahy Oye la historia que aquí te traigo De un buen muchacho, un soñador Medio travieso y desesperado Un buen cubano de corazón El show de Mijail Mulcahy Ese soy yo El show de Mijail Mulcahy Nacido en Bauta por los 70 El escenario lo bautizó Bueno pa'l drama y la comedia Cine, teatro y televisión El show de Mijail Mulcahy El show de Mijail Mulcahy Hoy en familia está celebrando Con alegría su nuevo show Las cosas buenas tardan sus años Hoy celebramos con emoción El show de Mijail Mulcahy Este es el show El show de Mijail Mulcahy A las nueve en acción El show de Mijail Mulcahy Mijail Mulcahy en YouTube El show de Mijail Mulcahy El show de Mijail Mulcahy Tercera vez Ahora otra vez Porque estaba ponchada yo Dos veces Estamos empezando esto Hemos tratado de empezar el show Se zafó el coso Porque empezó a tocar eso ahí Lo tiró al piso Increíble Te perdono el montón de palabras Que ha soplado en mi oído Desde que te conozco Desde que te conozco Te perdono Tus salidas afuera Afuera Cervezas y cigarros Cigarros En fin Te perdono Las miles de problemas Los cientos de razones Te perdono No amarme Lo que no te perdono Es haberme cortado En medio de la poesía Tengo testigo Raulito La madrugada Que nos va a coger aquí grabando Y el frío Bueno en fin ya Te perdono El punto es que te perdono I love you mami I love you Bueno es Halloween Es Halloween 31 de octubre Usted se tiene que dar La buena 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 Uhhh I'm a patina 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 Se me sube el espíritu De Barrita Tica Y su banda asesina Oh Dios La mecánica Ya se me cae en la trunza Aquí Ya Cáerele Hoy le toca a Raulito hacer todo Esa canción de Es la de La Falta de Aire La de Michael Jackson Una que me gusta a mí Que es la de La Falta de Aire ¿Cuál es la que falta? Respire 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 Aunque tú te ahogues Respire Aunque no puedas más Aunque no puedas más Respire 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 No te pire Respire Porque si no respira Te pira Pero para el otro lado No Para el otro lado Y te vas al parque No En fin En fin Pero respire Suena con thriller Estamos en Halloween La fecha preferida De Albert Swing Albertito La fecha El azúcar alta Recogiendo caramelos Por todos los house Como un caballo Bienvenido al show De Mijail Mulcahy Este es el show De Mijail Mulcahy Este es el show Este es el show Este es el show De Mijail Mulcahy Este es el show Todos los martes y jueves Siempre a las ocho Sintonízalo Este es el show De Mijail Mulcahy Este es el show Este es el show De Mijail Mulcahy Este es el show Y quiero saber Qué sorpresas trae De Mijail Mulcahy Alright, alright, alright Este es el show De Mijail Mulcahy De Mijail Mulcahy Oh 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 y bueno y yo aquí estoy entonces cuando está cuando está cuando se cierra cuando hay batería cuando no hay batería es es como un arpa nos acomodamos a cualquier cosa no es lo mismo un entierro como homenaje para que sepa no es la cosa así que síganos nuestras redes sociales por favor para que para que esto engorde para que esto crezca ya estamos en 15 mil suscriptores y todos son de verdad ninguno comprado porque yo le puedo dar fe que no he comprado nada no tengo con que comprar así es y menos ahora menos ahora si le compro si compro un seguidor me faltan dos losas para el piso no puedo no puedo entonces no pues si me enseño la foto de mi casa parece irán el patio y que te pareció me decepciono me decepciono entonces que maravilla sigan nuestras redes sociales raúl morera en todas las redes sociales instagram youtube saluda ahí raúl y saluda ahí el facebook busca la cámara holga toma 92 en todas las redes sociales siganla esta bellezura de mujer tiene unas fotos ahí bueno gracias a camina camina me hace sentir bien próximamente va a sacar unas fotos eróticas hoy no se ve nada se lo aclaro no vaya no porque no es eso pero va a ver unas cosas ahí este pendiente ay ralito por dios oh oh do you believe that oh 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 hey 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 y yo y voy a no 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 es only fan no 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 es nada no el mío va a ser un only fan porque con la con la falta con la falta de ejercicio he ido perdiendo solidez y entonces cuando estoy en cuero soy only fan no te ríos porque la gente va a pensar que yo estaba como en miro es que estuvo ocurrente claro claro es que yo para la mierda soy bueno no es verdad pero estuvo ocurrente que es bueno only fan para que lo vea fan de coco bueno el fan de leche no se lo puedo enseñar pero bueno tiene mi jaín no coño porque por eso hay que pagar más por eso hay que pagar más así funciona el only fan no el mío va a ser así el mío va a ser así se va a echar un only fan golpeo que si que y cabilla oye oye no 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 es nada más que mire nadie disfrute también y te empiezan a mandar cosas oye mandame un calzoncillo sucio ay no que huele a huevardina ay yo soy un tipo ay los huevos a ti no te huelen nunca No, no, hoy es perfecto. Hoy es perfecto. Tell me something. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Te ha partido un diente? ¿Qué pasa? Por favor, si usted es dentista, si necesita algún paciente con fractura en la parte de los dientes por comerse el micrófono, por favor, escríbanos directos para que holgados. Estoy muy apasionada. Pero se va a recuperar, se va a poner bien porque los monstruos son así. Toque la campana, suscríbase para que le lleven las notificaciones para que nos pueda ver martes y jueves en este show maravilloso que vamos a estrenar estudio nuevo muy pronto. A la hora que me la toqué, no me molestó. A la hora que me la toqué, no me molestó. Me voy a molestar. A la hora que me la toqué, no me molesto, no me molesto, no me molesto, a la hora que me la toqué, no me molesto, yo no me molesto, no. Uy papi, papi, sexto sentido, es una mierda de la onda, que maravilla es, que juego de voces, y eso que usted no ha visto cuando discutimos en la casa, el acople de las voces es una cosa brutal, pregúntele a los vecinos, pregúntele a los vecinos, es una cosa brutal, oígame, es broma, no se crea todo lo que oiga aquí, porque es loco, cuando mi mujer grita, yo la escucho, déjeme decirle que le dije, bueno hoy es jueves, jueves 31 de octubre, Halloween, que es una fecha, ya empiezan las fiestas, no, con Halloween, ya empezaron a oler a fin de año, ya empezaron hace tiempo, ya ahorita es, como es, como es, ah, ahora se me olvidó, sin asíni, si yo sé, está hablando de Mariah Carey, espérate ahora son video. Oh, sí. Bueno, a iPad 패as,ご Le, a sprach seascoe, ay, no me acuerdo Esperamos Mípides 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 Okay Eh, ella dice, it's he, dice, ay Dios. Es que todavía no estamos en el mes, ella se acuerda en diciembre. 31 de octubre después viene el Thanksgiving, pero 31 de octubre la gente... No quiero que me guste, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Me gustaría que me guste, lo que sea. Y el mando crema es tú. No, 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 no. Es así, coño, es así. No, 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 no. No, 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 no. Y el color dice que Raulito tiene que hacerme... ¡Chau! ¡Muy bien! ¡Chau! Me la sé, yo me la sé. Tú me la sé. Es lo único que me sé en inglés. Bueno, estamos ahí, 31 de octubre. Tú sabes que la fiesta de Halloween, que se ve muy americano, es una fiesta en parte religiosa también, que viene con una influencia ahí escocesa, irlandesa. Y los americanos le metieron toda la parte anglosajona a ese tema. Pero es una celebración a los muertos, a los fieles difuntos, a los santos. Tiene que ver con todo eso. Por eso también en noviembre, los primeros días... Y a mí... No, mentira. Los primeros días de noviembre es el día de los muertos en México. Todo está pegado ahí. Sí, sí. Tiene que ver una cosa con la otra. No, no, pero esos muertos ya son el acento. Yo lo sé, pero... Y te llamas con amor a la tierra. ¡Ay! Yo quisiera verla de ese ser. ¡Puscula una X! ¡Ja, ja! ¡A FEPIQ! ¡A FEPI LA IE! ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces, dale, vamos. ¿Tú estás disfrazado de eso en Halloween? Yo nunca me disfrazado. ¿Nunca? No, 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 en serio, viejo, en serio, en serio. No, en serio. Eh... De una caretica ni nada. No sé. Y en la casa para tener sexo con la negra eso tampoco. Ah, el nu, el nu. Pero nunca te disfraza. El nu, el nu. ¿Eh? Ni disfraza a la negra tampoco. Una vez que me disfrazé enfermero. ¿De enfermero? ¡Ay! ¡Pero para que tú preguntas! No, mentira, mentira. Pero yo quiero los detalles. Sí. Pero enfermero, pero gay, gay. Pero esa fantasía está rara. No es como hilo dental. Dicen esa fantasía está rara. Como hilo dental, disfrazate. Y humo y la doctora. No, el esteto, el hilo dental ya. Ay, no puedo con esto. El esteto aquí, el hilo dental. ¿Por qué? Y el esteto de la otra. ¡Qué belleza! ¿Por qué esto está pasando? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Me quedé bien. ¿Y dónde alquilate eso? ¿Mami no quiere que me haga el de eso? ¿Quién? ¿Va para aquí? ¿Que te haga qué? El traje enfermero. No, yo te lo precho. Sí. El hilo está lavadito. ¿Dónde el hilo? No, 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 no. Eso está disgusting, está disgusting. Estaba, eh, coño. Cochinaita no, Raúl. Cochinaita no, Raúl. ¡Qué cosa! ¡Esta, coño! ¡Qué cosa! Mira, qué cosa. Esa está a la altura de la vida. Óyame. Cochinaita no dice. Pero si tú no empiezas. Se lo prestamos a Pepito. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Saluda a Pepito y Pepito. Oye, me saluda toda la gente del edificio de mi mamá que están en Halloween los 365 días del año. Están disparados. Usted entra ahí y parece la casa a los trucos esos. Y no, son así. Son así, no están disfrazados. Los viejos son así. Mimi se ha disfrazado de bruja. Hay una vieja que ya se fue ahí, no sé si se fue a otro lado. Se la llamaron creo, se fue del parque la vieja. Que era la que se orinaba. El sofá y el lobby. Berta, 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 Berta. Ella no está con nosotros. Está ahí, Báez. Está ahí, Báez. Bueno, se fue del parque. ¿Usted ya estaba ahí? Todavía abuela me llama, el lobby. Mijadita. Eso no se hace. Sí. Ay, por Dios. ¿Sabes qué? Joemi ve este show. Saluda a ella, Joemi. Joemi, mami. Beso, beso. Tuvimos que votar el sofá así. Sí, pero bien. Pero fue antes que yo me entrara ahí. Sí, sí, sí. Vete a estar por arriba en una nube. Mejándose en las nubes eso. Eso no se le quita a uno, aunque te hagas por otro lado. Ay, Dios. Te sigue liqueando. Sí, es un liqueo ahí, que tiene la cifra. Sí, se fue del parque. Se fue del parque. Se fue del parque. Bueno, me acuerdo cuando la mamá, ahí vivía mi mamá. La mamá de Olga vivió ahí. Nosotros metimos a las dos viejas en la misma cárcel. Y me acuerdo que esa señora siempre estaba, hablando serio, en el lobby. Se veía como una viejecita así. Y la madre de Olga. De Olga. Dice, mira, esa vieja ahorita se va para el parque. Bueno, la madre de Olga se fue para el parque y la vida ha sido viva, viste. Sí, así fue. Hasta que ya ahora se fue el parque. Sí, ya. Un abril año después. Se fue el parque. Pero bueno, ahí estamos. Lo de Halloween, pero lo que le decía es cierto. Es cierto, la gente le canta a los fieles y difuntos a las cosas, a todos, a los santos. Y se convierte, quizás, aquí en los Estados Unidos, ahora con los años ha perdido un poco ese sentido. Y la gente es más una fiesta, los niños piden dulce por las casas y esas cosas. Ahorita, con todo esto que hay en las redes sociales, que no coma dulce, no sé qué coño van a pedir. Usted tiene una lechuga que me dé con un pepino. Imagínate, el 31 de octubre pidiendo un pepino y lechuga. Un poco radicando. Esto es Tokayler ese, el loco, maricón ese que sale en la eso. Coño, pero me tiene loco, ¿verdad? Y unas maneras, eso es mierda. Y el pan es mierda. Y lo otro es mierda. Papi, ya, cómete lo que quieras. Un poco radicando. Coño, pero deja que la gente coge el pepino que te come y cómetelo. Y la otra mitad, guárdalo. Pero, coño, 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 pero es verdad que es muy fuerte. En Halloween no vas a pedir dulce de los niños. ¿Qué piden? Una gana. Yo compré dos bolsas así. Ya una la abrí. Y le he metido ñangazos. Y... No has traído ni mierda pa' aquí. No puedo, porque Adrián se los come todos. Adrián está en Halloween desde el año 20. Aprovecha ahora. Sí, usted sabe que sí. Él está de vacaciones, caballero. Porque no está aquí, no quiere decir. Voy a traer, voy a traer. Él está de vacaciones. Bueno, nada, tú sabes, me gusta. Pero me gusta el significado. Leyendo ahí, buscando las cosas que tenía que ver con Halloween. A mí me gusta la celebración. Me gusta incluso todo lo de fin de año, que antes lo pasaba mal. Tú sabes, a mí me daba tristeza la Navidad. A mí mismo. Gracias a Olga. ¿Te daba tristeza gracias a mí? No, gracias a ti. Gracias a ti aprendí a disfrutar la Navidad, mami. No, en serio, hablando en serio. Tú lo sabes que es verdad. Sí, es cierto. Todavía me daba tristeza. Era una época del año que me daba. Claro, en Cuba llega la Navidad, no había turrón, no había manzana, no había nada. Es para morirse tristeza. Mierda. Era así, era así. No hay. No es que no hay. Bueno, en la época mía, ahora era, tú sabes. Ahora es medio. Ahora es medio. Yo recuerdo, ahora es peor. O sea, con todo este mojón y las escaseces. Yo me acuerdo, la primera vez que yo viajé, brother, que yo salí de Cuba. El primer supermercado que uno ve. ¿Dónde fuiste? La primera vez que viajé fui a España. ¿Verdad? A Bilbao. Uf, por ahí va. Y Madrid. Madrid, Bilbao. Y, wow. Mientras algo más dice. Y Madrid y París. ¿En diciembre? No. No, no. Fue como mediados de año por ahí. Fue en el verano. Y fue... No, mentira. Fue en invierno, fue a principio de año. Fue porque había abril. ¿Fue en febrero? Sí, febrero por ahí. No, había jibona todavía. No, no, no. No, no. Brutal. Me dio... Me dio lo que llaman el coma diabético. Chacho. No, tú chocabas. Qué jodido. Pero bueno, nada. Igual, lo que decía. Cuando empieza Halloween, ya empieza... Después viene Thanksgiving, que es una fecha súper familiar. Que también la conocí ya viviendo en este país, porque uno no tiene costumbre. Es una fecha muy americana, ¿no? También. Así es. Día de Acción de Gracias. Cuando uno agradece. Pero es muy bonito. Me gusta también eso. Ok. Este año tenemos que hacerlo juntos. ¿Vamos a algo? Lo hicimos ya una vez. Pero sin invitar pesados. A gente pesada de eso, Raúlito. A gente es simpático. Nosotros no... Nosotros solo, no. Si no, la fórmula se... Se jode. Se marea. Sí. No, no. Además, no, no. Si no, después quieren comercial y quieren todo. No, no, no. No, no, no. Ok. Vamos, entonces. Sin la otra. Sin preconstrucción. Sin preconstrucción. Directo a Mambo, ya con la casa hecha. Entonces, quiero decir, ya con la fiesta hecha. Con la fiesta hecha, me refiero que ya la fiesta esté hecha. Que no haya que construirla. 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 Cajachinas y balas. Eh, no. Pero Cajachinas está aquí, ven. Sí, chico. Desde aquí empezamos. No. Se supone que se come turkey. Está loco. Raúlito lleva tres años atrás de mí. Como se largó ahí. Aunque sea un pollo. Él quiera hacer un pollo en la Cajachina. Porque él no le... El día... El año que tú lo hiciste. Él no. El año... Todavía no éramos tan... Tú sabes. No, no. Claro, no trabajábamos juntos ni nada. No. Y me quedó bueno eso. Sí. Yo trabajábamos juntos. No. El año que yo lo hice. Sí trabajábamos. Pero todavía no había... Estabas en... Lo que pasa es que yo vivía en... Miramar. En Miramar, ¿no? No, en Miramar. Fue antes. Miramar. Mucho antes. Nosotros estábamos en Color Bay y él en Miramar. Sí, fue hace mucho tiempo. Hace fácil cuatro años. Estoy seguro. Trabajado ese día. Ese... Bueno, a fines de año sí. Bueno, este año lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Pero hoy es Halloween. El día de recordar a los fieles difuntos. A la gente buena. El día del recuerdo. Y vamos a recordarlo como... Como mejor se puede hacer. Y de la manera más bonita. Sí. Y teniendo los músicos honestos que hay aquí, pues... Recuérdame. Ahí está. Recuérdame. Hoy me tengo aquí, mi amor. Recuérdame. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón. Y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré. Soñando en regresar. Recuérdame. Aunque tenga que ir. Recuérdame. 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 Si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estás. Recuérdame. Recuérdame. Que en sus brazos tú estés. Conté el noche, mi amor. Con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Que lindo, que lindo, que belleza Que belleza, oye, que lindo, que lindo, que lindo todo Raul y monstruo Oye, voy a leer una cosita, Raul y pongo Acompáñenme con ese mismo, con el mismo fondo de la canción Tengo que ponerme los ojos Yo me sabía esto y ya no me acuerdo de algo Pero me acuerdo de Me hace reflexionar ¿Tú sabes? Cosas de la vida Las fechas estas Y caer en cuenta De lo realmente importante Hoy le mandé ahí una historia Que le puse a Olga Y me acordé una frase de Serrat Que dice, si las cosas no salen bien Me importa Puede ser un buen día Un gran día Pero mañana también Así que ¿Juguita? Tengo, tengo Sueña el rey que es rey Y vive con este engaño mandando Disponiendo, gobernando Y este aplauso que recibe Prestado en el viento escribe Y en cenizas le convierte La muerte indesdicha Fuerte ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza Sueña el que amedrar empieza Sueña el que afana y pretende Sueña el que agravia y ofende Y en el mundo en conclusión Todos sueñan lo que son Aunque ninguno lo entiende Yo sueño que estoy aquí De estas prisiones cargados Y soñé que en otro estado Más lisonjero me vi ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra, una ficción Y el mayor bien y el pequeño Que toda la vida es sueño Y los sueños Sueños son Ella con su atriz de canto Me acompañará Hasta que en mis brazos Tú estés Recuérdame Lindo Oye, pero a ver, a ver, a ver ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Déjeme decirle que esta canción Estuvo patrocinada Por Moya Medical Center Moya Medical Center ¡Ah, ah, ah! ¡Pero en tanto prioridad! Moya Medical Center Oígame, lo que tiene que ver En temas de salud Déjelo hermanos De los que saben Moya Medical Center Ese tipo Bonito, apuesto Y todo lo demás Por supuesto Tiene clínica En Pembrook Pine Aquí en Merle En la Okichobi Y la 16 En la pequeña Havana En Cutler Bay Muy pronto Y también Muy pronto En el West de Jallalía Medicina Ocupacional Para estos oficios Que necesitan hacerse exámenes Todo el tiempo De droga De orina De estas cosas Aquí lo pueden hacer En Healthcare Center Bajo la sombrilla De Moya Medical Center Usted puede asistir Y ahí le hacen los exámenes Reciben casi todos los segundos ¿Qué le puedo decir? En temas de salud Cuente con los mejores Moya Medical Center Tú eres nuestra prioridad ¡Qué maravilla! Y por supuesto Por supuesto Usted para moverse A esos centros médicos Necesita un carro Obvio Pero Recuerde que ese carro ¿Ese carro aquí? Ustedes ¿Quién es? ¿Quién es? El examen teórico Venga Aquí lo puede hacer Ah, porque no ha estudiado Venga Aquí recibe la clase en el día Le parece caro en otro lugar Y tú vuelve y pregunta Y noventa del juez de Jaya Lía Y la cuatro avenida Fort Avenue, papi Bueno, perdió el Real Madrid El otro día ha sido Unos días tristes Entre el Real Madrid Y los Yankees de Nueva York No, los Yankees están De verdad De verdad Y Raulito sabe que son Dos deportes diferentes El Real Madrid Vete un 4 a 0 Con el Barcelona Barcelona es el equipo Que quizás usted ni conoce Un equipo de qué hay ¿Cuál de Barcelona? De Barcelona No, si es el Barça cero Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Quién juega? Dime un jugador de Barça Ay, no puedo, no puedo Una pila cero ¿Qué? Una pila No, dime un nombre de Barça ahora ¿Pero para qué se mete? Mira, ahí se fue Piqué Piqué era tu hermano Piqué jugaba bien, ¿verdad? No No jugaba tan bien Es defensiva Eso porque lo escucha ¿Quién era mejor? Piqué jugando O Shakira cantando Yo creo que ahí están Los dos en candela Este era un buen matrimonio Era un buen matrimonio Sí Uéfanos de talento los dos Pero bueno, y el... ¿Dónde madre? No, el caballo Seri, Messi ¿Pero Messi? Messi está aquí en el Inter El Messi está ahí Él jugaba ahí Sí, pero ya no está Y jugaba también En este caballo Que se pidió también ¿Quién? Ahora se lo pidió el nombre No, no, el socio El socio, el socio ¿Cuál es el socio? ¿De qué país es? Argentino ¿Agentino? Yo a ver quién va a decir Que era argentino En Barça La Ramendi La Ramendi La Ramendi ¡A la Ramendi! No, la Ramendi era argentino Pero no Otamendi ¿No? Luis Suárez, Neymar No, Raúl No, Raúl es del Madrid Era También Está bien, está bien 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 Está bien Déjame Aprobado Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Con una Con otra Ahí no había uno que se llama Íñigo ¿Había uno que se llama Íñigo? No Sí Yo te voy a decir No, Iniesta No Íñigo Martínez Íñigo Martínez Es el director técnico Del Rayo Vallecano Pero no, es de ahí No, mija Cállate Está en el mismo equipo No No, no, no Cállate Por favor No, cállate No, esta gente se fueron Mira, esta gente se fueron La información se la llevaron Se la llevó Este tipo ¿Cómo se llama? El brasileño Este que cantaba Usted se me llevó La idea Y me dejó colgado Porque yo no sé de fútbol No sé nada Ni un carajo ¿Usted? Sí, yo creo que eso es de Kiki Santander Pero no sé No quiero meterlo Sí Sí No quiero Es de Kiki Pero la cantaba Sí Brasileño Brasileño Mira, cántala Cántala, Raúli Cántala El Nichito Cántala Cántala Alexander Pires Alexander Pires Alexander Pires Pires Usted se me llevó La vida Y el alma entera Y se ha clavado Aquí mi juez El dolor Con esta angustia Y es la pena Donato Donato Povea Usted Saludo a Donato Povea Composito Se siente perder No sabe que se siente Caer y caer En ese abismo profundo Y sin fe Usted se me llenó La vida No se llevó Usted me fa chula Y aquí me tiene Lindo Como una copa Que el océano golpea Y está aquí Pero Siente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ser Se fue un trago de hiel Que se ha quedado Clavado en mi piel Y usted no sabe lo que es el amor El miedo que causa La desolación Y usted no sabe lo que es el amor Y usted no sabe lo que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Se me ha dejado congelada razón Y viva la desesperanza Y usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Y usted no sabe lo que daño pensó Y lo ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe De verdad Cómo se ama Y usted no sabe Cómo he sufrido yo Usted no sabe De verdad Que llena el alma Y usted llenó mi vida Toda de dolor Cómo es el amor Y el miedo que causa La desolación Y usted no sabe Qué daño causó Y ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Aquí Usted entendió Usted no sabe Usted no sabe Ya se lo dijo ahí You don't know what love is You don't know what love is No, you don't know You don't know what love is Usted no sabe lo que es el amor Eso No sabe Usted no sabe Qué lindo Raúl Morela De Colón Colón, Colón Colón, Colón Ese viene Porque papá es Raulito Tenía una vaca lechera ¿Lechera? No era una vaca cualquiera Taba leche condensada Ay, qué vaca tan salada En Colón, Colón En Colón, Colón, Colón Digo, tenía en pasada Porque ya las vacas Tú sabes, en Cuba Ya no dan leche Lo que dan es lástima Pero Oye, había vaca Había vaca Hace rato que ya no había vaca Y en Menos Pinas del Río Que la gente pensaba Que la leche en popo Salía de rayar la vaca Oye, me estás hablando De Halloween ahorita Las diez ciudades ¿Cómo? Las diez ciudades Donde mejor se puede celebrar Halloween en los Estados Unidos Me gustan estas costumbres Halloween Gringa Y quiero aclarar una cosa Yo soy cubanísimo Y súper habanero Y Olga lo sabe Incluso me encantó Una canción Que me puso Mi amor Ayer De Alejandro Sanz Que habla Que es matadora Raulito me prometió Que la iba a cantar La otra semana Vamos a ver Pero me gusta Tú sabes Yo soy un tipo Que me gusta aprender Las costumbres De otros lugares Ese sentido de adaptación Me parece chévere Y hay cosas americanas Así muy chévere Sin hacerme el gringo Porque de verdad Hay gente Colegas Y coterráneos nuestros Que Que tú lo ves Miami Y hablan así Miami Es horrible Esa mierda O sea No tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero coño Chévere Que Que te Que se te peguen cosas Y aprender las costumbres De los lugares Claro Halloween es una de ellas Las fiestas de Halloween Lo de Lo de Miami es una de las ciudades Donde se puede ¿Qué número tú crees que es Del 1 al 10? 2 ¿Y tú Qué es tú Raul De las 10 ciudades Mejores para celebrar Yo digo el 2 El 3 O el 7 Oh Acertó Yo creo Sí Miami es el 3 Sí Miami es bueno La 1 ¿Cuál es? La ciudad Nueva York Nueva York Nueva York Sí menos la pelota Que está muy flojo Pero La temporada Y la número La número Se quita de Nueva York Nueva York Esa El 3 Miami Miami El 4 Tú viviste ahí Las Vegas Las Vegas El 4 El 5 Fuiste hace poco Cali ¿Fui hace poco? El 5 En los Estados Unidos Ah Los Estados Unidos Cali Hace poco fuiste Fuiste en diciembre pasado Cali Michigan No ¿Adónde? Chicago Chicago Ah Chicago Pero dilo alto Porque tú fuiste Pero dilo alto La otra La otra La otra Es una Que le está ganando Los Yankees Ah De hecho Eh Eh Me estoy Papi Pero no me pones Muy nerviosa La otra ciudad Es una que tú quieres ir Hace rato Que yo viví un tiempo Haciendo teatro En D.C Ah Washington D.C Washington C.D Ahí está No Eh Anna Hayne Es la otra Anna Hayne Y la otra es una Que has ido a cantar A California Y te has metido Unos viajes en carros De madre Ay Dios Va a trabajar Boston Boston Ha ido a Boston ¿Cas? No Boston Bueno Boston ¿Sabes qué ciudad de Boston? He llegado ahí En vuelo Pero después me tengo que meter Una hora Para llegar al venue En Boston Es la ciudad más Más succionadora De todo Boston Está muy сложно Mamachorro Mamachusset 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 Que es la ciudad La ciudad A la gente dice ¿Pa' dónde hay? Ahí ya saben Que es para Mamachusset 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 No sé quién es Chuset No, Maseche España A mi me gusta Massachusetts Porque es La ciudad donde ocurre Una de las obras Está situada Una de las obras Teatrales clásicas De teatro norteamericano Lo que más me gusta es Las Brujas de Sally. Ay, Cami hizo esa, yo la vi. Ah, ¿tú fuiste? Yo fui a ver a Cami a hacer esa obra en Madrid. Yo fui, y la vi ahí. Solo fuiste tú, porque yo no tenía pasaporte americano en esa época. Yo fui ahí, porque no era americano todavía. ¿Y tú fuiste sola? Yo fui por ella, sí, porque tampoco la madre podía. No, estábamos, fue la stepmother. A ver, yo iba a ir, yo iba a ir de todas maneras, ¿no? Pero fui yo sola porque no podía ir. Pero chévere, fue muy chévere. O sea, yo vi el video después de la hora. Pero un súper. Pero bueno, Cami, a Inicio, a Inicio. La semana pasada fue muy chévere contigo aquí, tienes que volver. Ya ven, ya ven. Y la gente le encantó el programa cuando estuvo Camila también. Sí, vos de Camila, el weekend que viene. Entonces, mira, como estamos hablando de tanta cosa y hume, de tantas fiestas americanas, y usted está ahí recogiendo dulce, no más a ninguno, tengo que irme enseguida porque tengo que pasar a recoger mi dulcecito. Como es la canción en inglés que estamos cantando ahorita, que me, como que te dije, canta a mami. No, pero no hay tanto. No, el es más rítmico o melódico. Os olvido de eso. El fin fue lo mejor que le quedé. No me quedo. Los tones afinados. Mira, 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 mira. Y los tones afinados y todo. No se sabe la red. Los tones están afinados. O sea, la red, claro. Porque yo soy más tostón. Soy más tostón. Tostón. No, porque canta más de chorista en tu pueblo. Eso es fundamental. Haga reírle a su esposa. Incluso cuando lo vea desnudo. Hágalas reírle. Es lo único que conserva el amor eterno. I love you, mami. I love you. Looks like a mayday. Look how far we've come, my baby. But it took the long way. We knew we'd get this someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Still going strong. It's still the one. It's still the one I'll run to. The one that I belong to. It's still the one I want for life. Still the one, still the one that I love. The only one that I dream of. Still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't lose some. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. You're still the one, still the one that I belong to. Still the one I want for life. You're still the one, still the one that I love. The only one that I'm the only one that I dream of. You're still the one I kiss. I kiss goodnight. You are still the one, you're still the one, you're still the one. Baby. You are still the one, still the one, you're still the one. Baby, still the one, the one that I belong to, still the one I run to, you're still the one I want for life. Still the one I kiss goodnight, look how far we made it, look how far we've come, my baby. Hey, no te bes. Eso, que belleza. Happy Halloween. Oye, ¿sabes lo de ese tema? Mira, dime, mira, mira. You're still the one... You're still the one I run to. Tú eres todavía la persona a la cual yo... Ay, no, yo no traducir olvidalo. Emilia, dale, 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 dale. No traducir. Dilo con tus palabras. Todavía el que yo acud. Sí, sí, está bien dicho. Ok, a la persona a la que yo pertenezco, a la que yo pertenezco, todavía eres el que quiero por el resto de mi vida, you're still the one that I love, you're still the one del cual sueño, you're still the one I kiss goodnight. Still holding on, still going strong. Thank you mami, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, yo soy un clásico, y sobrevivieron, como nosotros, como nosotros, somos clásicos, gracias siempre por hacer todo lo que yo quiero hacer, una belleza real y una realidad, porque de verdad yo puedo decir yo quiero hacer. Me siento, no, ustedes son los dos, y hacen que esto sea más fácil y más bonito, y apuesto, bueno y todo lo demás. Ya se sabe. Yo soy, y aprovecho la dedicatoria de la canción para reafirmarlo, soy un tipo absolutamente bendecido, absolutamente bendecido, por tener tu amor. Mi labio. Así que, por muchas losas que falten por poner. Todas. Y mucho hueco que falte por tapar. Y hacer también. Se tapará. Ya se tapará. Lo dijo el célebre filósofo cubano, Nelson Ayes. ¿Ustedes aquí es Nelson Ayes? Oiga, me lo he dicho aquí. Si usted quiere poner una piscina en su casa, y usted quiere remodelar su piscina, es fácil. ¿Usted cree que hay que ser millonario? No, señor, se lo financian todo, se lo financian todo, el 100% de la piscina. Raulito va a hacer la piscina con Ayes Pool Design. Nelson Ayes, llámelo, búsquenlo en las redes sociales, en Instagram. Ayes, Ayes, con doble L, Pool Design. Ayes Pool. El mejor remodelando y haciendo piscinas y patio en este pueblo es Nelson Ayes. Ahí está. Ayes Pool Design. Sí. Y donde tú lo busques, siempre. ¿Y si no lo encuentran? ¿Y si no lo vayas? 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 Si no lo vayas, tienes que ir a comprar tu nuevo espejo. ¡Los Bustelos! ¡Óptica! ¡Los Bustelos Óptica! ¡Los Bustelos Óptica! ¿Ustedes saben dónde está? En la 112 y Ben Road. En el Win Dixie que está ahí, en Bustelo. Usted llama a Nachieli. Óyeme, y el cumpleaños de Bustelo, una de las chicas. La hermana de Nachieli. Uno de los ángeles de Bustelo estuvo de cumpleaños. Cumpleaños 50. ¡Ay Dios! Los primeros 50 años. ¡Ay Dios! Lo que queda por venir. ¿Ahora cuándo ir? Es lo más grande del mundo. Y se fumó tabaco, se comió dulce. Lo más grande del mundo. Ahí estuve enterado de todo. No pude ir porque en los trajines de la casa, de moverme de un lado para acá, construcción, en fin, me sobrepasaron. Pero sé que la pasaron de maravilla. Se lo merecen. Y usted tiene que pasar por Bustelo para que se compre tu espejuelo ahí. Hay los especiales de siempre. Usted lo sabe. Se compra un espejuelo, el segundo par completamente gratis. Si compra 100 dólares en lentes de contacto, los espejuelo al 50%. Los fines de semana, todas las gafas de sol. De unas marcas fuera de serie. Jimmy Churri. Jimmy Churri. También. Fendi. Raven. Michael Kors. Versace. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Lo que quiera. 35% de descuento. Bustelos Optical. Todavía dijimos los lentes, las cositas. Si no los compró, bueno, para el próximo Halloween. No sé, cómprenselo. Pero lentes también con colores, con cosas. Para fashion. Para salir ahí a fachonear en la calle. A impresionar. Usted sabe que en Miami no importa tenerlo. Lo que importa es aparentar. Bustelos Optical. Bustelos Optical. Bustelos Optical. Qué maravilla. Qué maravilla. Oíjame. Y yo he estado rodeado de estos días. Rodeado de gente. Esta canción de Olga y esta interpretación maravillosa estuvo construida. Gracias a Meila Inc. Meila Inc. Construcción. Meila Inc. Construcción. Construimos para ti. Qué maravilla. Óigame. Meila Inc. Construcción. Lo estuve este fin de semana en mi casa. Que Mijail Destruction. Tenía una pared ahí que hacer y yo soy como el rey vida pero la inversa. Todo lo que toco lo convierto en caca. Óigame. Y entonces llamé a los que saben. Llamé a Lazarito. O están Lázaro y Julián. Los llamé. Chicos. Tengo este problema. Y me dijeron. Ahí estoy. Y el sábado yo a mi casa. Baila Inc. Construcción. Les voy a poner unos videitos para que vean parte de cómo hacen cosas. Bueno, no específicamente de la casa de trabajo. Lo que sea. Lo que tenga que ver con la construcción. Remodelación de baños, de cocina, pisos agregados en las casas. A lo mejor usted quiera hacer un cuarto. Permisos. Licencias. Link que tenga. Violaciones. Todo se lo arregla. Escuche bien. A lo mejor usted tiene una violación en su casa. Tiene problemas y no lo ha resuelto. Pues lo tiene que resolver con los mejores. Esmeila Inc. Construcción. Lázaro y Julián. Llámenos. De parte mía. La compañía más seria de construcción de este pueblo. Es Meila Inc. Construcción. Consumimos para ti. Óyame. Construimos. Qué maravilla. Maravilla. Qué lindo. Qué belleza. Qué belleza. Oye. Tú sabes que estaba. Mirando aquí. Entre las noticias. De esas noticias raras. Cada vez yo busco. Y me encontré un par de cosas. Alguna que dice que un tipo cruzó el Atlántico. Oye esto que locura. Hace poco cruzó el océano Atlántico de Estados Unidos a Europa en una rueda de esa de hamster gigante. Sí, sí. ¿En serio? Claro. Pero imagínate. Qué clase de locura de esa. ¿No? Me imagínate. Eso se demora unas horas. Tú tienes que ir ahí. Te tienes que llevar cuando la gente. Pero sin parar. Sin parar. Bueno. No sé. Cuando la gente venía en balsa. De Cuba. Yo me acuerdo. Gente del barrio mío. Se llevaba un cubo de limonada. Pizza. Pizza. Hablando de pizza. Ay Dios. Pizza. Hablando de pizza. Claro. En aquella época no estaba. Uno se iba en balsa 90 millas. Y claro. Gracias a eso claro. En Tampa. Con ese nombre. Le pusieron a la pizzería que prefiere la familia. Que es 90 millas. Pizzería. 90 millas. 90 millas. Bailamos. Es la pizzería que prefiere la familia. 90 millas. ¿Qué? 90 millas. Bailamos. Llama allá y ordena. No te quedes sin tu pizza. 90 millas. Oye increíble 90 millas. Trujillo. Mi amigo Trujillo. Dos localidades. Dos. Ahí que hay. En Tampa. Todo el mundo sabe dónde están. 90 millas. Fíjate que hay gente que va de Miami a Tampa. Vamos a enseñarle los videitos. Me mandan dos videos. Les voy a enseñar. Se los voy a poner aquí. Dos videos. Se los voy a poner ahora. Recuerden siempre. De la persona. Si usted está por Tampa. Escúcheme. Está por Tampa. Y va a 90 millas. Pizzería. Hágase un video. Y mándemelo. Por mensaje directo. Mándemelo. Y yo lo voy a poner en el show. Es más. Se los voy a poner. Mírenlo. Oye. Mírenlo. Te la recomiendo. Te la recomiendo. 90 millas aquí en Tampa. Saludos. Qué le pareció. Qué le pareció. Estos dos caballos. Oiga. Usted puede salir en el show. Guajaba. Guajaba. Guajaba pizza. Guava, guava. Guava, guava. Guava pizza. Guava pizza. Los batidos. Oiga, qué maravilla. Y por supuesto. El dulce patrimonio nacional de Cuba. Fanguito. El fancation. El fancation. De leche condensada cocinada. Solamente en la pizzería que prefiere la familia. 90 millas. En la pizzería que prefiere la familia. ¿Qué se llama? 90 millas. Uy, papi. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno. Recuerden. Si nos ven a cualquiera de los sponsors. Si están por ahí y hacen su compra o cualquier cosa. Siempre decir que nos vieron acá. En el show de Mijay Mucay. Que eso es importante. Nunca lo decimos. Digan, lo vimos en el show de Mijay Mucay. Claro. Y si prueba la pizza y está por allá. Me manda el video. No, la pizza no solamente todo. Los espejuelos. Todo lo que nosotros anunciamos. Si ustedes van. Mándeme el video. Mándeme el video. Mándeme el video. O díganle a ellos que los vieron en el show de Mijay Mucay. Claro. Y además. Si me mandas el video. Te voy a dar permiso. Para que pidas la canción que esta gente quiere cantar. Oh Dios. Que quiere escuchar por ellos. Y en el video pone. Oye estoy aquí. En Bustalos Optical Mijay. Quiero que canten tal canción. Y ahí la vamos a hacer. Buenísimo. Tranquilo. Déjame decir que ahorita dije. Nelson Ayer. Dos personas llamaron ya para hacer su piscina. Y lo prometido es deuda. Yo dije que iba a ir al estimado. Y voy a ir. Y uno es en Fort Maier. Y hasta Fort Maier voy con Nelson. Oh Dios. A hacer el estimado de la piscina. Para que sepa. A lo mejor si yo voy también me va a bajar el precio. Bueno. Ahí vamos. No, él dice que estudios online. Tú dices que le vas a dar clases de guitarra online. Le dice que te va a dar la piscina. Te la va a hacer online también. Ahí vamos. Rablito. Rablito. Ahora un huequito un poquito más para allá. Así por. Ahí va a ser. Óyame. Estaba. Mira. Estaba mirando las noticias. Dice. Heredan una moneda de 10 centavos. La guardan por 40 años. Y la moneda ahora vale 500 mil dólares. ¿Qué? ¿Quién la guardó? No, no. Alguien. O sea que el Cochinator que tenemos en la casa. No me toques una moneda de ahí. El Cochinator. El Superman. Cochinator. No me toques. Es un puerquito. Es un puerquito. Es un puerquito que yo lo compré. Que yo lo compré cuando nos conocimos. Albertico no me toques. Un puerquito. ¿Cómo se dice? Un piggy bank en español. Una alcancía. Una alcancía. Pero en inglés se dice piggy bank a todos. Se le dice piggy bank, pero es un piggy. Piggy es un puerco. Un piggy. Entonces es un puerco con una capa de Superman. Es un albero. Albero. Porque todos en la familia decimos que él es Superman. Y ya está lleno. Hasta lleno. Nos ha llenado. Eso nos ha salvado a nosotros. Varias veces nos ha salvado de la quiebra. Esto no tiene idea. En la que hemos transitado varias veces. Pero hemos saltado. Y hemos seguido adelante. Gracias a Dios. A lo largo de estos años. Otra que tengo aquí que dice mira. Un tipo que le habían declarado muerte cerebral. Mira esto de clase de locura. Y tenía puesto en su licencia. Yo lo tengo también. Donar mis órganos y el día que mueras. Bueno el tipo le habían declarado muerte cerebral. Y un segundo, un instante antes que lo operaran para sacarle el corazón. El tipo despertó. ¿Qué? Cuéntame algo. Me tía. Y obviamente salvó la vida. Pero la vida que salvó fue la de él. ¿No? Obviamente. Dios mío. Cuéntame algo de eso. ¿Y eso? ¿Y eso? Y dijo no estaba muerto. Estaba ahí. Perdón. ¡Eh! Tú estabas ahí. Tú estabas ahí. Y no estaba muerto. No, no. Y no estaba muerto. No, no. Y no estaba muerto. Estaba tomando caña. Y no estaba muerto. No, no. Y no estaba muerto. No, no. No. Y no estaba muerto. No, no. Estaba tomando caña. ¡Eh! Se me subió la parte de España, joder. Oiganme, qué maravilla. Y la otra noticia que tengo es que el hijo este de Hugh Hefner. Hugh Hefner. Ajá. El hijo del viejo este. De Playboy. Sí, de Morbocín. Morbocín. El hijo de Morbocín. ¿Cómo? Morbocín es el viejo así. Porque no piles el encuentro todo el tiempo ahí. Sí, pero él ya murió. Ya está invadiendo. Pero el hijo está solicitando apoderarse de la marca otra vez para continuar el legado. Y tú eres un chico Playgirl. ¿Playgirl qué es? Lo contrario a Playboy. Bueno, pero es que Playboy es con jeba eso. Exacto. Playgirl es para que la... Ay, tú no entiendes. No, yo tampoco. No. Ayer o lo contrario, Playgirl es las mujeres en cueras. Y Playgirl es los hombres en cuero. No, pero yo no soy Playgirl. ¿Cómo yo voy a estar los hombres en cuero? No, se le dice Playboy es para que el hombre juegue. Obviamente, por eso son mujeres en cueras. No, prefiero... ¿Estás entendiendo? Efner, me gusta Efner. La familia Efner. Ah, no entienden, no entienden nada. ¿Verdad? Playboy. Ok, dale. No, Playgirl. Playgirl. Por ese caso, por ese caso. Me está metiendo mal hondo, me está metiendo mal hondo. No, me enamoré, pero... Playgirl. Me enamoré, pero Playgirl. Me está metiendo mal hondo. Playgirl. Parece que están diciendo Playgay. Porque no dicen Playgirl. Dicen Playgay. Ay, qué horror, qué horror. Bueno, esta confusión, déjame decirte. Qué horror. Esta confusión, a usted le parezca mentira, está patrocinada por... ¡Hanguin 360! ¡Hanguin 360! ¡Hanguin 360! ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Hanguin 360! ¡Llama, César! ¡Hanguin 360! ¡Hanguin 360! ¡Hanguin 360! ¡Hanguin 360! ¡Hanguin 360! Oigan, todo lo que usted necesite hacer en la casa, se lo hace ese flaco, deshuevado. ¡César Castellano! Lo que hagan que hacer. Ya nos copocó el televisor. Él llega, llame Coco el televisor en la casa. Le voy a... Óyamelo, Gada, falta un televisor por un precio ínfimo. El segundo, menos precio todavía. Con el aparato y todo. Las lamparitas, las cositas, el cositeo que usted tiene en la casa. No se ponga a inventar, a abrir hueco en la pared, que después tiene que poner un cuadro para atrapar la mierda que usted hizo. Llame al que sabe. ¡Hanging 360! ¡Hanging 360! ¡Oh, oh, yeah, yeah! ¡Hanging 360! ¡Hanging 360! ¡Hanging 360! Óyame, usted ha escuchado todas las recomendaciones que he dado aquí, ¿no? ¿Tuviste la foto del cuarto de César? Me enseñó una foto de su cuarto. Parece un gogó. Literal. Parece un gogó, sí. Literal. Es que, bueno, él tiene mucha influencia... La influencia del gogó que tiene. En Vene. El trabajo... De plomería, de plomería. El trabajo... Todo lo que es la... Limpiando cañería, en el... Destupiendo cañería en el gogó toda la vida. Usted me está escuchando las recomendaciones que le estoy haciendo para que después no ande perdido por ahí. Todo lo que le he dicho, si me escucha bien, es gracias a... K.O.B. Entertainment. Albert Swift. Ese muchacho que es Halloween. Es un dulce, señor. Es un dulce. O sea, ¿cómo sale? Con sus cesticas. Si Albert fuera un dulce, ¿cuál sería, Micha? Pero un dulce americano, ¿qué dulce sería? Él es como un... Un chocolate, tiene que ser un chocolate. ¿Qué? ¿Cómo se llama Chupa Chupa? No, eso es un Lollipop. Lollipop. No, pero Lollipop no es de chocolate. Apetigo como un Mickey Way. Que tiene el cuerpo de bolsa de hielo, ¿sabes? El tipo, es rey y santo. Así. Un Mickey Way. Que sigue, el cuerpo de bolsa de hielo, que tú la pones y se queda grabado así. Apetigo, apetigo con todo cariño, ¿eh? Con todo cariño. Menos mal. Pero ahí está. El espíritu de Celia Cruz lo persigue, porque siempre tiene azúcar. Y le sube. Oigan, qué maravilla. Si usted necesita un evento, sonido 50, 100, 200 personas, un DJ, un grupo musical, para una hora loca, lo que necesite, sistema de sonido en su casa, instalarlo, interno, en el patio, donde quiera, una actividad, llame al mejor de este pueblo. ALB Entertainment, Albert Swift. Albertico, el dulce. Y dígale que va de parte mía. Ahí está. All right. Esplenda. Porque es diabético. Oigan, qué maravilla. Lo estoy dejando prácticamente. Estoy saliendo casi ahorita para la casa de mi madre, a la fiesta de disfraces allá. Ya le dije, en el edificio están disfrazados el año entero. Me voy, aquello se pone. Un party de bingo también. Qué riquera. Aquello. Toda esa old people. Que habita el edificio, que parece una coreografía de Michael Jackson. ¿Usted se acuerda? La de los cadáveres. Así es el edificio. Así todo. Bajando las escaleras. A medianoche, la vecina al lado se le quema un bistec. Y a las cuatro de la mañana hay que salir. Y salen todos los vecinos. Un caico thriller. Y sale otro aviso allá, que tiene un carrito. Es increíble, es increíble. Es un zoológico maravilloso aquello. La fauna que habita en el edificio. Mimi. Para allá voy. Para allá voy. Porque, es más, voy con todo mi amor. Es más, a mi madre se la voy a dedicar por la fiesta, porque me invitó a la fiesta de Halloween. Y mi mamá es súper americana. Para tu amor, Mimi. Para tu amor, que es mi tesoro. Ahí te lo voy a poner al mejor estilo de, 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 de John. De Juan. Que eran varios hermanos. Y el padre le quería poner Juan a todos. Y al final tuvo un solo hijo. Y por eso le puso Juanes. No, oh my God. No, mentira. Juanes es por Juan Esteban. Es como se llama. Por eso se llama Juanes. Entonces, eh, nada. Feliz día de, de muertos, de santos, de, de fieles difuntos, de todo. De Halloween. Feliz Halloween. Que Dios lo bendiga. Que le vaya bien. Que se divierta. Que aproveche la vida. Que es corta. Y no es más que esto. Enfóquese. Trate de hacer el bien. No importa a quién. Trate de hacer el bien. Que lo demás es escenografía en la vida. Cuídese mucho. No se meta con nadie. Para que nadie. Ya usted sabe que. Y a lo mejor un día de esto. Nos vemos por ahí. See you later, Alec Guero. Grable. Para tu amor, lo tengo todo. Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro. Tengo mi vida y toda entera a tu pie. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor. Que no conozca al fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor, no hay despedida. Para tu amor, yo solo tengo eternidad. Y para tu amor, que me iluminan. Tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor. Tengo un corazón que lo conoce al fin. Tengo un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero. Tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, porque tu dolor, en mi dolor, no hay duda. Yo te quiero, con el alma y con el corazón. Te venero, hoy y siempre. Gracias yo te doy a ti, mi amor, por existir. Ahí va un poema de Miche. ¿Qué digo, qué digo, qué digo, qué digo? Para mí, para mí, para mí. Voy a decir. Llorarás porque la vida en la amplitud del tiempo te separa. Mañana llorarás cosas perdidas que fueron una vez cosas amadas. Mañana andarás caminos nuevos, tratando de buscar lo no encontrado. Y serás la mentira entre lo cierto o quizás lo cierto de un pasado. Mañana llorarás. Te lo aseguro. Confundirás invierno con verano. O quizás te conformes simplemente con ser. La cuarta parte de un pasado. Para tu amor, lo tengo todo. Lo tengo todo y lo que no, lo tengo también. Lo conseguiré para tu amor, que es mi tesoro. Tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor. Que no conoce el fin. Que no conoce el fin. Yo te quiero con el corazón. Yo te quiero con el alma y con el corazón. Que hace tiempo, bueno, Raulito me decía, pide algo para mí mismo y ese era el tuyo. Ese era un poema que tiene que ver más con este rollo del trabajo. Mi padre lo habían votado de la televisión. Y le escribió eso a la persona que lo votó. Y me dijo, ¿qué te pareció? Le dije que el tipo no entendió. Por lo general, los que trabajan en esos cargos no entienden la poesía. Porque como diría Billy usted, la poesía no es para todo el mundo. Exactamente. Pero para mi madre voy a agregar un verso corto, Martiano. Bueno, Mimi, nos hablan de un Dios a donde van los difuntos. Mimi, o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Gracias yo te doy por existir. Se acabó. Gracias.